Salió bien todo lo que se falló con él. La feliz en su matrimonio Jesús Marín Jerez Luis Demonia Tenía el obvio Joder Marqueño Ingeniero muchas gracias Un sonido excelente Disculpe ahorita la canción Pero se me fue a volver Gracias, muy amable El sonido está excelente Compartar toda la noche Gracias Grábito de violeta Estábamos desde arriba La feliz en su marco Aunque su marido Él es el mismo y demónico Y de lo mismo Por lo tanto Quiero ser que ahora Quiero ser que Quiero ser que Quiero ser que Quiero ser que Hace tres años Que si me pasas Que no me buscan Canto tan ché Que me vuelve sin mirar Alguien Quiero ser que 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!